Muy buenas tardes. Un placer poder compartir con ustedes una vez más un programa más de alto voltaje de los días miércoles en la grata compañía de Fausto Amador Arrieta. Ya hemos hecho dos, tres programas sobre Estados Unidos, sobre las grietas estructurales y la crisis interna que está enfrentando los Estados Unidos. La crisis del sueño americano, el declive de su hegemonía unipolar. Y hoy seguimos con el tema y el mismo es la guerra cultural. No somos nosotros los que usamos ese término, ¿verdad? Muchos analistas norteamericanos están hablando de la guerra cultural entre el boquismo y el neoconservadurismo extremo religioso, incluso el alt-right norteamericano. Pero el tema del concepto de guerra cultural es de Antonio Gramsci. Aquí Fausto me va a volver a ver porque incluso me imagino que va a hablar de Gramsci en este programa, como buen gramsciano que es, que en sus cartas desde la cárcel señalaba con claridad que no se podía tomar el poder de los países industrializados, el poder político, como lo señalaba Lenin. ¿Verdad? Porque la burguesía tiene, decía él, la hegemonía ideológica, porque controla las instituciones académicas, controla las culturales, controla los medios de comunicación, las creaciones artísticas, las literarias, y esto, incluso el gusto y la sensibilidad de la gente. Y esto hace muy difícil poder contrarrestarlos y que lo que se requería era la contracultura. Contra cultura que en los años 60 en los Estados Unidos inicia con un movimiento que no es de lucha de clases ni de reivindicaciones contra el capitalismo, sino por los derechos civiles de los negros, Martin Luther King. Pero bueno, nuestro tema de hoy es ese, la crisis o la guerra cultural que enfrenta en este momento los Estados Unidos. Buenas tardes, Fausto. Buenas tardes, Mimi. Nosotros hemos querido sintetizar lo que son las luchas y las contradicciones culturales en Estados Unidos como el movimiento guoquismo y el movimiento antiguoquismo. Y tiene una enorme importancia analizarlo dentro de los choques ideológicos que están ocurriendo, porque es una manifestación de sus contradicciones. En general, un país estable no sufre choques ideológicos polarizantes. Las diferencias que ocurren se resuelven como polémicas naturales dentro del orden normal de las cosas. Gramsci analizaba que el equilibrio político derivaba de un ejercicio hegemónico estable, es decir, de la arquitectura lograda en periodos históricos por bloques de poder con sentido destino, que por lo tanto lograban imponer al conjunto de la sociedad su hegemonía y la hacían compatible con relaciones de fuerza que se le contraponían en la política y en la ideología. Sin embargo, cuando la política, la economía, la sociedad entra en una vorágine de contradicciones e incompatibilidades, el ejercicio de la hegemonía pierde sentido de estabilidad. Y al perder sentido de estabilidad se inician polémicas de toda naturaleza, físicas en la calle, ideológicas en los campos universitarios, en los medios de prensa, en los movimientos sociales, en todo se reflejan esas contradicciones. En Estados Unidos, las luchas ideológicas entre el guoquismo progresista, a veces fanático y jacobino, como siempre ocurre, y el antiguoquismo reaccionario y conservador. Y a veces, lleno de algún sentido, reflejan una desestabilización de la organización política, pero en el nivel de las ideas. La política sigue funcionando normalmente, por decirlo de alguna manera, pero en las ideas, en el campo de las ideas, está un remolino. El problema, para mí, es que las ideas guoquista no son todavía un movimiento social. El análisis guoquista ha abandonado casi totalmente las bases económicas y sociales de los epifenómenos culturales que critica. Y una de las críticas más válidas que se hacía de parte del mismo guoquismo contra el marxismo, es que el marxismo menospreciaba el peso de la cultura en los procesos sociales. Eso lo corrigen los guoques, que todo lo hiperculturizan, pero caen en lo contrario, ya que menosprecian la base económica de los prejuicios y descontentos sociales que ellos analizan, descomponen, critican y recritican el guoquismo, por lo tanto, con todo y su peso ideológico, no tiene base social, no sale de la lucha superestructural de narrativa contra narrativa, salvo en el movimiento negro. No, y cuando están creando movimientos específicos, como el movimiento gay, como las feministas, etc. No son movimientos sociales ampliados, son temas de grandes debates, pero no son movimientos sociales. El movimiento negro sí se ha convertido, de alguna manera, en un movimiento social permanente. Y es muy posible que la lucha por el aborto vuelva otra vez a convertirse en un gran movimiento social. La lucha contra la guerra, por ejemplo, es otro elemento. Por eso, todo está a punto de cambiar, en mi criterio, a partir de los movimientos universitarios en protesta por el genocidio de Gaza. Esas protestas logran volver al activismo social, a la movilización activa y a la participación en la oposición de masa a las políticas internacionales del gobierno de los Estados Unidos. Es un retorno saludable a las mejores tradiciones dormidas, Mimi, de las protestas sociales de los años 60. Pero con un contra tan, 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 tan casi falla de parte de todas las autoridades de poder y de las, este, y los dueños de las universidades, realmente impresionante. Me habría encantado profundizar en cómo se produjo eso en el campo de las universidades. Pero bueno, yo me voy a limitar a decir que las protestas contra el genocidio de Gaza se vuelven a concentrar en un movimiento social activo. Y en ese movimiento, Mimi, caen todos los elementos expresados en el guoquismo. Pero fuera del campo, solo de la narrativa, en el campo de la lucha social, se vuelve un activismo social saludable. Bueno, comencemos por decir que el guoquismo es una manifestación en el orden de las ideas, de una crisis en el orden de la política, la economía y la sociedad. Es en ese contexto que tenemos que plantear los debates culturales de los Estados Unidos. Cuando el país se polariza en temas ideológicos, que son el reflejo más vivo de las tareas pendientes de la democracia norteamericana. Las grandes divergencias se van desarrollando poco a poco en todos los países, derivado de sus luchas políticas, sociales, de sus aspiraciones, de sus contradicciones. En los Estados Unidos, las grandes luchas políticas y sociales y los debates ideológicos que los han acompañado son muy diferentes a los que tuvieron lugar en Europa. También me habría encantado discutir por qué esas diferencias no nos da tiempo. En Europa, las luchas sociales aparecieron como luchas de la clase obrera. En Estados Unidos, no. La primera lucha sociopolítica de los Estados Unidos fue la lucha contra la esclavitud, que culminó en 1865 en una guerra civil con dos millones de muertos y finalmente la derogación de la esclavitud, la derogación solamente legal de la esclavitud. La otra gran lucha ideológica y política se inició 20 años antes de la guerra civil. Fue la lucha por el sufragio y los derechos civiles de la mujer, que logró el derecho al voto hasta 1919. Fue una lucha todavía más larga, parece mentira. La lucha civil por la paz es otra gran aspiración social norteamericana que en muchos momentos se ha convertido en movimientos de masa. Muchos han condenado como aislacionismo, pero en realidad era la oposición civil a la intervención militar de los Estados Unidos, que comenzó con la oposición al ingreso de Estados Unidos al lado del Reino Unido contra Alemania en la Primera Guerra Mundial. Eso no fue necesariamente nada positivo, simplemente significó la alianza de los anglosajones contra Alemania. En esos momentos no era otra cosa. Esos tres grandes componentes de las luchas sociopolíticas de los Estados Unidos volvieron a manifestarse de nuevo en los años 60 del siglo pasado con la lucha por los derechos civiles de la población negra, la lucha por el derecho al aborto de las mujeres y la lucha contra la intervención de Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Son los tres grandes temas constantes de las luchas sociales de los Estados Unidos y esos componentes vuelven a manifestarse ahora en el movimiento WOC. En todas esas luchas ha habido triunfos, derrotas, avances, retrocesos, pero antes de plantearnos la forma en que actualmente se están expresando, veamos el tema de cada uno de ellos y cómo han avanzado y retrocedido, comenzando con la esclavitud, los derechos civiles, los derechos de la mujer y la actualidad del movimiento. La abolición de la esclavitud en los Estados Unidos tuvo varios procesos. El primero se dio en medio de la guerra civil en 1863 cuando Lincoln firmó un decreto ejecutivo de emancipación de la población esclava que había quedado durante la guerra civil en territorio controlado por la Unión. Solo después de la guerra en 1865 se aprobó la treceava enmienda que se acabolía la esclavitud. Eso no dio paso pleno al ejercicio de la ciudadanía de la población negra. El estatus quo reinante siguió siendo uno de apartheid, de total persecución y discriminación racial en el sur de los Estados Unidos de los que habían sido estados esclavistas. Tanto es así que incluso durante la Segunda Guerra Mundial y hasta 1955, Mimí, los Estados Unidos mantuvo unidades militares segregadas entre blancos y negros. La lucha por los derechos civiles de la población negra de los Estados Unidos duró 14 años entre 1955 y 1969. En 1964 se aprobó la Ley de Derechos Civiles, en 65 la Ley de Derecho al Voto, pero las luchas continuaron contra la discriminación hasta que los principales dirigentes negros, Martin Luther King y Malton X, fueron asesinados. Siguieron las luchas contra la discriminación en el empleo y en la admisión de las universidades, discriminación en el acceso a vivienda, bueno, todo tipo. Leyes de George. La llegada al poder de Ronald Reagan marcó prácticamente un giro en sentido contrario al avance de los derechos de la población negra. Y cada uno de los derechos que habían sido conquistados en el término de votaciones, etcétera, etcétera, fue caminando hacia atrás. El neoliberalismo y el desmantelamiento industrial repercutieron en la población negra de una forma especialmente negativa en el empleo, en el acceso a vivienda, en la educación de la población negra, en fin, en el recrudecimiento del encarcelamiento de los negros, en fin. De igual manera, las luchas contra las inversiones militares de Estados Unidos de la época de Vietnam se despertaron con la oposición a la guerra de Irak. Y ahora, con la decisión de la Corte Suprema que anuló el derecho al aborto, las luchas femeninas vuelven a alzar la cabeza. Y la lucha negra con el movimiento Black Lives Matter de 2010, creo, se pone énfasis en una cosa sistemática que nunca ha terminado, que es la violencia policial contra la población negra, reavivado con fuerza a partir del asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco en el gobierno de Trump. Mientras tanto, los procesos ideológicos y culturales tuvieron dos procesos contradictorios. Uno se verificó en la profundización de los estudios sociales dentro de las universidades y se tradujo en lo que se llamó, y lo que vamos a discutir, del movimiento WOC. El otro, su contrario, fue la reacción a todos esos avances de los 60 de todo tipo, de toda naturaleza, organizado de todas formas, pero concentrado sobre todo en el activismo político-social de las iglesias evangélicas que le llaman pentecostales. Alguna vez vamos a hablar de todas esas iglesias. Comencemos por extender el propio movimiento WOC. En su origen histórico se refiere simplemente a un llamado a estar atento, a estar alerta, frente a la policía sobre todo, en situaciones de discriminación, ya que el mismo hecho de ser negro representa un peligro que tiene que ser tomado en cuenta. El concepto WOC, como de estar alerta, nació en los años 30, antes incluso de la lucha de los derechos civiles, y representa una forma de advertencia personal y social ante las consecuencias concretas de un poder estatal en el cual ser negro es un peligro vital, ante el cual uno debe estar alerta. Es decir, es una especie de advertencia. La palabra WOC de ese momento surgido en una famosa canción significa cuidado, sos negro, estás en Estados Unidos, estás en peligro. Pero al mismo tiempo que a cielo abierto y con gran visibilidad se producían luchas sociales en sus tres grandes vertientes contra el racismo, por la emancipación de la mujer y contra la guerra, en esos mismos momentos y de forma desapercibida y casi oculta, se produjo la mayor revolución intelectual del siglo XX que va a articularse intelectualmente con esas luchas. Separadas físicamente, pero articuladas idealmente. ¿Qué es lo que ocurrió? En 1966, la Fundación WOC financió un seminario en Baltimore en la Universidad de Job Hopkins. Se habían unido una serie de académicos norteamericanos que invitaron a la crema innata de los pensadores franceses del momento. La conferencia se llamó El lenguaje de la crítica y la ciencia del hombre. El objetivo era introducir el pensamiento estructuralista francés en la academia norteamericana. Acudieron los grandes pensadores franceses, muchos de ellos jamás se habían confrontado cara a cara frente a un público. Habían escrito, habían polemizado, pero jamás se habían visto confrontados en un auditorio. Eran estrellas separadas y en Estados Unidos, cuando estuvieron juntos, esas estrellas formaron una constelación de pensamiento. Ahí estaban Roland Barthes, Jacques Derrida, Jacques Lacan, Jean Hippolyte, Gilles Deleuze, faltó Michel Foucault que estaba peleado con Derrida, el de la teoría del poder social omnipolescente en todas las relaciones interpersonales, pero su pensamiento ahí estaba. Nadie podría sospechar que poner juntos a tales lumbreras inauguraría una nueva fase del pensamiento filosófico del siglo XX. El postculturalismo, el postestructuralismo. Y quiero explicarlo brevemente porque es un poquito complicado, pero voy a tratar de explicarlo. El estructuralismo define que toda sociedad tiene una arquitectura interna donde todos sus elementos están enlazados, forman parte indisoluble del todo y el todo explica la parte y las partes explican el todo. El postestructuralismo va más allá y nos dice que todos esos elementos estructuralistas, todos los elementos de la estructura social forman nuestro pensamiento. Todos están metidos en el pensamiento, en la producción literaria, en la comprensión de la historia, en el análisis de cualquier tipo de sujeto. Dice que todo lo que sepamos lo sabemos a través del filtro cultural, que no podemos saber nada fuera del filtro cultural y que al saber las cosas dentro del filtro cultural todo tiene traducción ideológica de poder y de intereses que nos llegan como subproducto de lo que ellos a partir de entonces llamaron el constructo social del pensamiento. Todo es un constructo social y eso va a tener consecuencias formidables en las ciencias sociales para no ir más lejos en las luchas de las que estamos hablando. La mujer no es algo biológico sino un género, un constructo social de cada momento. La raza de la misma manera en cada periodo histórico. Fran Fanon se había adelantado ya y está su pensamiento totalmente dentro de esta temática cuando habló de de su teoría crítica del colonialismo. En consecuencia y esto es lo importante no se puede uno quedar en lo que te transmiten en el concepto que recibís sino que cualquier concepto que recibís tenés que deconstruirlo es decir desmembrarlo de las partes ideológicas transmitidas y entonces cuando todo debe ser desmembrado deconstruido nace la teoría crítica de todo de esta manera todas las luchas emprendidas encuentran la forma de descubrir sus raíces estructurales toda queda sujeto a ser desnudado racismo opresión de la mujer colonialismo la literatura la historia el pensamiento filosófico los clásicos todo aparece interconectado las luchas sociales se insertan en el debate académico con todo tipo de nuevas perspectivas y entonces los análisis que se producen en la academia se entroncan explican le dan vida le dan explicación racional le dan contenido a los movimientos de emancipación de la mujer a los movimientos de lucha contra el racismo a la condena de la guerra siempre disfrazadas de grandes cruzadas civilizatorias pero en el campo de los estudios sociales dentro de las universidades norteamericanas el concepto evolucionó hacia otro contenido el de tomar conciencia de cómo el poder va más allá de lo político oficial y el poder se desenvuelve en todas las áreas de la vida en todas las relaciones interpersonales en forma de ejercicio de hegemonía de los grupos socialmente dominantes que traducen su influencia y su dominio en todas las áreas de la vida social incluyendo la historia y la literatura yo creo que aquí podemos hacer un corte individual porque ese mismo análisis se hacen las relaciones al interno de las familias y de las luchas de poder regresamos con ustedes en unos minutos de nuevo con ustedes nuestro programa de hoy las contradicciones culturales algunos llaman la guerra cultural al interno de los Estados Unidos y el guoquismo como centro provocador de las mismas Fausto estabas en los mayores aportes metodológicos ¿verdad? y también contradictorios del movimiento guac en en efecto en efecto vos no lo pudiste decir mejor realmente concentra todo una un proceso de análisis sociológico y político pero también tiene sus elementos de provocador pero bueno en en la crítica guoquista encuentra sentido el dominio cultural ejercido en la historia y en la literatura el racismo el sexismo y las cruzadas militares lo que abre múltiples campos de lucha y de conciencia se abre así el cuestionamiento del concepto de género ya lo habíamos dicho el concepto de la narración histórica recibida vieja frase ya establecida por los clásicos cuando decían que la historia la escriben los vencedores como fuentes ideológicas que deben ser reinterpretadas a la luz de la dominación social que se expresa en ellas nace así la denuncia de las obras clásicas que contienen las justificaciones de racismo sexismo y guerras el colonialismo de esa manera los estudios sociales norteamericanos unifican en el orden ideológico las grandes luchas sociales contra guerras contra discriminación racial y por la emancipación de la mujer que han sido el núcleo el sustrato de las grandes luchas sociales de los Estados Unidos eso ha implicado una revisión crítica de los currículos escolares de historia y de literatura para revelar los sustratos ocultos que contienen justificaciones de colonialismo sexismo y racismo eso que espantoso con los conservadores tradicionales porque la historia escrita desde abajo versus el país más generoso más democrático del mundo ¿verdad? produce un choque cultural enorme entre estos dos grupos ¿verdad? y empieza una enorme división efectivamente lo quitaste de la boca en realidad es una de las discusiones públicas más álgidas y bueno esas son las raíces del guoquismo que sin embargo va a aparecer en pleno auge en pleno auge cuando se destapan todas las crisis del país es decir durante el gobierno de Trump normalmente estas ideas las ideas guoquistas tienen más eco en algunas corrientes del partido demócrata y al hacerlo entran de lleno en la polémica política las divisiones los extremismos y las intolerancias propias de un periodo polarizante voy a hablar de un tema por ejemplo que es muy polémico la cancel culture la cultura de cancelación la cancel culture cultura de cancelación es la práctica de retirar el apoyo boicotear atacar acosar en redes sociales cancelar o borrar del espacio público a personalidades o empresas que hayan hecho o dicho algo considerado censurable ofensivo o simplemente políticamente incorrecto eso crea una fuerte presión a la hora de hablar que no necesariamente se traduce en una corrección real de las situaciones sociales termina siendo la obligación de una corrección de narrativa y el término se aplica y una represión sobre la gente sobre lo que piensa y sus posiciones o sea una represión casi de épocas anteriores muy complicada hubo profesores universitarios destituidos porque se refirieron de no manera adecuada a un negro o algún gay ¿verdad? o sea eso es parte de los problemas serios del guoquismo digamos la parte más negativa y digamos que no es la corriente principal sino son algunos de sus derivados como bueno en el propio marxismo ha habido desde Che Guevara hasta desde stalinistas a trotskistas así es o sea es parte de todo movimiento el término se aplica el término de cancel culture se aplica caóticamente a incidentes tanto en la internet como fuera de ella y van desde censura a debate hostil a intimidación acoso hostigamiento no siempre está claro si quienes cancelan están realmente buscando corregir desequilibrio de poder o están simplemente llevando campañas personales en contra de la gente o pensamiento mágico que porque cree que destruye la palabra destruye el hecho verdad el no que al usar la palabra adecuada cambió la realidad en realidad lo que vos decís es cierto pero pensá que el guoquismo por otro lado nace entendiendo que la palabra las palabras escritas en literatura en filosofía en historia esas palabras han creado el prejuicio entonces ellos piensan que al quitar el prejuicio realmente también hay que combatir el vocabulario del prejuicio pero bueno otra de las manifestaciones más controvertidas pero también más rica de contenido y lo que yo pienso que tiene más futuro impacto es la teoría crítica de la raza la teoría crítica de la raza consiste en entender que son las estructuras sociales y los supuestos culturales interiorizados incluso en las relaciones interpersonales los que están en la base de los problemas sociales y que en el fondo expresan formas difusas de hegemonías sociales institucionalizadas según esto el racismo es un fenómeno estructural interiorizado y se manifiesta no solo en la discriminación activa sino en el comportamiento personal la teoría crítica de la raza aborda los procesos considerados creadores de racismo arraigados en las relaciones interpersonales humanas de ahí las actitudes intencionalmente racista o no racista están expresando contenidos raciales es un cambio de enfoque porque un cambio de enfoque vital que da un gran salto avance en lo cultural pero que como todo tiene los problemas adentro Fausto las tensiones de relación el guoquismo tensiona la relación con el opuesto ¿verdad? es una de sus características negativas y al tensionar eso hace que ahora la gran reacción en Estados Unidos de los conservadores es buscar cómo eliminar la teoría crítica de la raza porque es comunista y un enemigo de la ideología y del pensamiento auténtico norteamericano ¿verdad? algo tan positivo ha terminado en una persecución bueno la realidad es que la teoría crítica de la raza es un elemento esencial un gigantesco triunfo cultural y lógico un país tan permeado de racismo y van a tratar de tergiversarlo y presentarlo en su peor figura es un cambio de enfoque y prohibido en varios estados y cambiado vamos a ver lo pensabas ver adelante no no sin duda pero lo que yo quería decir es que no voy a justificar los ataques que ha recibido no lo voy a justificar por la forma en que lo ha hecho es un cambio de enfoque porque ponen las dimensiones del racismo estructuralmente inscritos en el funcionamiento social del poder dentro de las instituciones legales educativas administrativas policiales carcelarias empresariales e interpersonales y también en el lenguaje durante las interacciones personales diarias o sea realmente es necesario que se aborde todos los impactos que han permeado a una sociedad que no ha terminado de liberarse ni de cerca de su pasado esclavista es un avance impresionante además en la concepción de qué es una cultura y además en el avance en lo que significa después en los derechos para las para las minorías y en el cambio de cultura igual que lo de la mujer Fausto que toda esa legislación y que ahora toda esa derecha extrema la persigue las iglesias y lo demonizan y lo convierten en comunismo o algo del demonio con el concepto de teoría de género ¿verdad? Ese es el otro campo del guoquismo las categorías existentes todas las categorías tratadas como constructo social y a bordo de lo que estabas hablando el género a diferencia del sexo es un tema ampliamente debatido lo mismo se aplica a la orientación sexual que bajo el concepto guok se desprende de estereotipes y se convierte en todo un universo que quiere liberarse del constructo binario hombre-mujer establecido de esa manera y con todas sus exageraciones y fanatismo la cultura guok lucha por alcanzar su propia hegemonía y tiende a convertirse y esto es lo que hace que el ataque con tanta crudeza tiende a convertirse en corriente dominante en la cultura norteamericana como expresión viva de una necesidad intelectualmente decididora de las imposiciones culturales usuales y te quiero decir algo muy importante hay que entender que la generación académica que va a desarrollar el guoquismo es la generación académica que luchó por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam y por los derechos de la mujer son ellos son ellos los que aprovecharon la revolución perseguidos los profesores acusados en las universidades con las manifestaciones porque son ellos los herederos del 60 los que quieren destruir nuestra maravillosa sociedad ¿verdad? y sobre ellos incluso incluso más que herederos del 60 son los del 60 son los del 60 son los del 60 exacto exacto pero por otra parte el guoquismo también se ha traducido como vos bien lo decís en ocasiones en forma grotesca de fanatismo a covino voy a poner algunos ejemplos como se dice que toda literatura clásica es racista la universidad negra la famosa universidad Howard cerró su departamento de estudios clásicos o sea como acto de protesta contra el racismo y como la literatura clásica expresa racista al racismo la universidad abandonó el estudio de la literatura clásica abandonó la literatura si la literatura es racista no estudiamos literatura bueno otro ejemplo si los grupos invaden Ucrania elimino a Chagovsky de los programas de música en Europa o sea es la reacción más ideologizada y pequeña que puede haber bueno no no bueno no voy a entrar ahí no tiene nada que ver pero en fin en 2017 esa estructura de pensamiento a eso es que voy no es que estoy juntando cosas no 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 el punto el punto aquí es que la literatura expresa racismo entonces no estudiemos literatura es una situación extrema que está negando que la literatura además de expresar racismo está expresando otras muchas cosas de la vida humana bueno en 1900 en 2017 la dirección académica del Evergreen College decidió que hubiera un día del año en el que no se permitiera el ingreso de estudiantes blancos en esa ocasión el profesor de biología Brett Weinstein criticó esa decisión porque la consideraba simplemente absurda bueno eso fue suficiente para que se levantaran los estudiantes hicieran huelgas montaran un movimiento llegaran a su casa le dijeran supremacista blanco y lo obligaran al profesor Weinstein que ni siquiera es de derecha es partidario de izquierda de Bernie Sander y tuvo que renunciar bueno y la otra cosa es que el guoquismo es un fenómeno de cultura él no puede escapar a ser un fenómeno de cultura él mismo es un fenómeno de cultura y entonces no puede salirse de la posibilidad de ser recapturado por el sistema y entonces aparece su caricatura el capitalismo guok que es la tendencia a incluir todos los temas del guoquismo raza, género orientación sexual como fetiches en la publicidad exactamente es una recuperación capitalista de los conceptos guok que los desarticula de su potencial de lucha y además producen dos bueno perdón este te interrumpí pero dos fenómenos el neotribalismo el guok crea tribus porque me uno a la tribu que defiende un tema no tengo relación y no hay vasos comunicantes con la otra tribu que está defendiendo otro tema ¿verdad? o defiendo el cambio climático pero no puedo hablar con los agricultores que están en una posición diferente a la mía ¿verdad? son claustros son en algunos casos dogmas y en otros tribus que no tienen vasos entre sí en general sus críticas son correctas pero no han logrado unificarse como movimiento social eso es lo que te decía siguen funcionando como vasos descomunicados como como entes aparte tribus separados separados tribus de identidades exactamente y bueno y son recapturados ¿verdad? por la publicidad como el movimiento hippie o la figura de Che Guevara en vez de convertirse en un proceso de empoderamiento para convertir las injusticias todas las injusticias que de hecho si las deconstruís todas están amarradas pero como se niegan a ver la estructura de base socioeconómica quedan sueltas y entonces se distorsiona su contenido por otro lado y en forma paralela y ahora vamos a la otra parte porque bueno todo Dean tiene Dan de forma paralela se ha producido una resistencia política religiosa y social reaccionaria contra las luchas de las mujeres contra el racismo y el cornoleanismo expresado en el movimiento WOC eso ha encontrado eco en el espacio político social enorme que han desarrollado las iglesias evangélicas en el partido republicano que han tomado parte activa en el movimiento huaquista denunciando que lo que se quiere destruir en el huaquismo no es la injusticia y no es la discriminación sino las tradiciones sentadas los valores tradicionales hasta el cristianismo y hasta la religión exacto como el movimiento WOC es una crítica profunda de todos los contenidos de poder de la sociedad contra él se han coalicado los sectores más reaccionarios que sienten amenazadas las bases mismas de su dominio cultural el huaquismo ha despertado el antiguoquismo y si el huaquismo es la forma más avanzada de la crítica social actual el antiguoquismo es la forma más reaccionaria de retorno y defensa de todos los prejuicios ahí se concentran misoginia racismo bofobia culto al nacionalismo sionismo defensa belicista del concepto de civilización occidental etcétera 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 y voy a poner la teoría de la inmigración para presentar su forma más terrible la lucha contra la migración o el movimiento contra los migrantes que ha sido utilizada por terroristas supremacistas blancos como por medios de comunicación y por figuras políticas de derecha no se imparen retoman la teoría de la sustitución étnica y Trump se hace eco Trump se hace eco de los contenidos más reaccionarios cuando dice que los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país tales palabras simplemente repiten las palabras de Adolfo Hitler que dijo en Mein Kampf que todas las grandes culturas del pasado solo se extinguieron porque la raza original se mezcló y murió envenenada y el mismo Hitler en Mein Kampf hace un largo análisis del vigor de los Estados Unidos y lo atribuye a que los anglosajones no habían mezclado su raza con la población nativa y ponía como contraste América Latina donde los españoles contaminaron su sangre y es una gigantesca justificación del exterminio indígena estos terribles temas totalmente tomados del nazismo se presentan como respuesta reaccionaria al movimiento y hay un ejemplo muy reciente es decir hace seis meses el expresentador de Fox el expresentador Tucker Carlson dijo quienquiera que esté en el poder sea en la Casa Blanca sea en los gestores de fondos de riesgo de Wall Street y sea el Tribunal Supremo de los Estados Unidos están decididos a destruir el país permitiendo que sea invadido el pueblo debe defenderse así están las cosas y esto ha tenido facha que no solo tiene que ver con los woke y la contracultura y las y los y las conservadores gringos ¿verdad? está corriendo el mundo ¿verdad? se persigue al contrario y hay que negarle la posibilidad de expresar sus ideas ¿verdad? esa es la la tónica de de la contra y eso eso es una cosa tremenda tremenda porque cuando se presentó la presidenta de una universidad al Congreso se le preguntó el llamado a la violencia contra la ocupación a la violencia racial viola los contenidos éticos de su universidad y la rectora muerta del susto que si contestaba sí le caía un lado y si contestaba no le caía el otro dijo bueno eso depende del contexto y le cayeron los dos encima no pero además este hay que acusar porque eliminan seguridad si están haciendo una manifestación pacífica pero Dios libre y se le esconde y se le expulsa de la universidad por estar a favor de Palestina no pueden tocar pero todos no tocamos el tema del genocidio o sea hay un juego ideológico mental tan complicado Fausti no tiene que ver con el programa pero es que hoy en Europa se está pasando una ley para que va a considerar ley antibulos el que alguien hable algo que beneficie a Rusia no que sea verdad o mentiras que beneficie Rusia puede estar acusado por la ley antibulos vamos en una época de de oscurantismo ¿verdad? es así es así estas luchas son expresión precisamente en la decadencia son expresión de estas confrontaciones el gobernador Ron DeSantis de Florida hizo una ley anti-walk dice la ley se llama stop-walk para prohibir en todo Florida en todas las escuelas la teoría de género y la teoría crítica de la raza y hay un grupo organizado nacionalmente que se llama month for liberty que ha tomado fuerza en todo tipo de campañas políticas y que ha organizado la participación en las elecciones de los consejos escolares de los Estados Unidos y tiene ya presencia con delegados en 49% de todos los consejos de escuela Donald Trump lógicamente él repite que los walk quieren destruir Estados Unidos y que solo su elección puede evitar esta catástrofe aquí creo que deslechadamente llegamos a pesar de que nos faltó mucho que se han despedido a sin número de maestros y profesores que han tocado este tema en las aulas a todos ustedes muchas gracias es un tema que nunca acabar regresaremos la próxima semana buenas tardes Fausto buenas tardes Mimi